La famosa cantante Zeynep Bastek se encuentra entre los nombres cuyos secretos de belleza se preguntan con su piel radiante. Bastek, quien llamó la atención con sus atrevidas publicaciones en su cuenta de redes sociales, esta vez reveló su secreto de belleza y sorprendió a todos. Zeynep Bastek, que tiene 2,1 millones de seguidores en Instagram, llamó la atención al compartir los momentos en los que metió la cara en un recipiente lleno de hielo. El video que compartió con la nota Buenos Días, Hoy Tengo Una Sesión Emocionante rápidamente se volvió viral. Bastek, quien anteriormente compartió su rutina de belleza, dijo, bebo mucha agua. Intento acostarme temprano. No uso nada más que crema hidratante. Aunque no es una rutina, trato de cuidar mi piel. Cada vez que tomo un descanso. Hizo la declaración. El secreto de belleza natural y simple de la famosa cantante atrae gran atención de sus seguidores. El secreto de la piel radiante de Bastek a pesar de su corta edad puede ser su rutina de cuidado de la piel y su cuidado de la piel lleno de hielo.